Muy buenas tardes, nos encontramos con Ana Cecilia. Ana Cecilia, bienvenida, gerente de Babel Inmobiliaria en Pereira. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, señor. Una empresa familiar y ya es grandecita. Qué bueno. Ana Cecilia, cuéntenos, habiendo tantas inmobiliarias aquí en la región, ¿qué nos diferencia a ustedes de las demás inmobiliarias? Nosotros, pues, nos acomodamos al cliente del horario que él tenga y somos 24-7. A la hora que nos escriban, a esa hora estamos. Tanto el inquilino como el que va a alquilar. Qué bueno, qué bueno. Sí. O sea, si les ponen un mensaje a las 12 de la noche de una vez, necesitamos ver un inmueble. No, yo no respondo. Y es que, ay, qué pena, usted sí es inmobiliaria. Claro, pero estoy despierta, entonces le estoy respondiendo. O sea, a ustedes sí les funciona de 24-7. Sí, sí. Porque hay empresas que de verdad dicen 24-7. Y mentiras. Y mentiras que serán 7-24. Bueno, hasta las 6 y eso que si llego a las 6 y 5 ya no me muestran. Claro, claro. Bueno, Babel Inmobiliaria, en la región, ¿cómo nace, cómo surge esta idea, cómo nace este negocio? Bueno, Babel, nace en el momento en que me gradué como administrador de empresas y era administradora de conjuntos también, conjuntos residenciales. Entonces ahí empecé a ver inmuebles desocupados y yo los mostré. Cuando el dueño me decía, doña Ana, ¿usted por qué no se encarga de él? Y yo dije, bueno, cuando empezamos, empezamos, íbamos como en 15 y inmuebles. Cuando una señora me dijo, si usted tiene todos sus papeles al día como cámara de comercio bien organizada, se la dejo, porque siempre ha sido virtual. Entonces yo dije, no señora, lastimosamente no, pero me conocen estas personas. Entonces ella habló como con varios ahí. Dijo, no, bueno, las referencias suyas son muy buenas, pero tenga mi casa. Y se fue para Estados Unidos, de hecho todavía la tenemos. Y me quedó sonando, no, tenemos que organizarlo. Y ya empezamos con nuestra cámara de comercio, todo documento, su contador, todo al día. Y un equipo de trabajo, plomeros, eléctricos, todo tenemos, porque hasta la señora de la CEDO, todo, todo. En el momento no están con nosotros, pero todo el que momento los llamamos, los necesitamos ya para taparte. Ellos llegan allá. Especial, especial. Sí, estamos muy organizados, diario más uno conociendo tanta inmobiliaria que hay, porque cada día nace alguna. Entonces una se quiebra, en otra sigue, y uno salir a flote y seguir creciendo, que eso es lo que nos ha dado. No, se nos llevaron inmuebles, lo vendimos. Y, ah, bueno, ese con que llegan dos o tres. El otro dijo, el primo compró y todo, y pues nos ha ido súper bien. O sea, gracias a Dios que no nos falta ver a tiempo para dedicarle a esta compañía. Y la manejamos, primero los hijos, que ya son universitarios, ya se nos casaron. Pero ya ahora está con mi esposo y yo como permanente, pues ahí dándole, poniéndole la manito y al frente a la empresa. Qué bueno, qué bueno, porque muchas veces para entregar un inmueble también uno se fija muchísimo. Y escucha a uno mucha gente con tantos temas, por ejemplo, de la inseguridad ahora. Entonces, hablando de ese tema de la inseguridad, en muchos programas documentales, aquí en Colombia se han visto estafas impresionantes. Donde la gente cae en unas redes de estafadores, embaucadores, y pierden el inmueble, o inclusive los hacen comprar inmuebles que ni siquiera son de ellos. Entonces, es muy importante tener en la región una empresa que de verdad uno pueda decir, que meta las manos al fuego, como quien dice. Sí, que lo recomiende. Que uno diga, recomendado, así como hoy. En voz a voz, que la gente dice eso. Y a usted, ¿quién la conoce? Tal persona, tal persona. Vea, mis papeles están acá. Entonces dice, ah, no, usted está muy bien. Y de personas, de empresas, empresarios, tal persona me conoce, tal, hemos tenido estos negocios con ellos. Ah, bueno, no, excelente, todavía negociamos con Babel. Además, también la hoja de vida de ustedes, de su esposo, la suya, son impecables. Claro. Han estado en empresas reconocidas de aquí de la región por muchos años. Somos corredores de tigos ya. Imagínese. Ya estamos con la empresa, contigo, nos invitaron a la licitación para venderle los inmuebles y alquilarlos. Y estamos en eso. O sea, yo de Emperera invitaron 27 y quedamos 13. Y en esas 13 quedé yo. Entonces yo decía, pues yo me siento pequeña porque hay empresas de muchos años. Y yo llevaré 15 años, pues, con la inmobiliaria. Bueno, entonces es familiar y ya de las manos se salió de familiar, ya es grande. Entonces uno dice, ve, tan bueno que lo tienen a uno en el voz a voz de todo el corredor inmobiliario. Claro, pero ese voz a voz que usted dice es el que hace fuerte a una empresa. Creo yo también coincido con eso. Porque el voz a voz es importantísimo. Cuando alguien recomienda algo, lo recomienda de corazón. Es porque es una persona de fiar, es una empresa de fiar. Es una empresa bien. Eso nos ha favorecido mucho, mucho. Muchas cosas no podemos con la publicidad porque es muy costosa. Claro. Que no estamos, pues, a toda hora en la televisión ni en la radio. Ajá. Porque es muy costosa. Igual nosotros cobramos menos que la lonja nos permite un valor de cobrar mensual en una comisión. Pero nosotros menos porque primero, para no conocer y segundo, creemos que con ese 10% que les cobramos a las personas es como el nivel. Para que ellos no se sientan mal, el inmueble no se incrementa el arriendo, entonces no se puede arrendar rápido. Porque tengo que pagarle a la inmobiliaria, con qué va a pagar el pobre dueño, también su predial, todo eso. Entonces pensando como en el de allá, en el de acá y en el inquilino, nos pusimos a pensar, ¿no? Que démonos en el 10%, la lonja nos mandó documentos donde dice, ustedes tienen permitido el 20%. Obviamente todas cobran el 20%, pero tienen ustedes como bajarle a ustedes viral. Entonces si el cliente, nosotros tenemos clientes de 5 inmuebles, el mismo señor compró y nos los dio todos. Entonces a ese le vamos rebajando, pues, de acuerdo a lo que él puede. Muy considerados. O sea, también pensando en el cliente y en las personas. Y en las personas que dicen, no, doña Ana, llevo cuatro meses ese apartamento sin rentar. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque no, pues, no lo muestran la inmobiliaria tal cosa. Entonces uno dice, venga, si quiere denme la oportunidad a mí. Y yo no le digo que mañana lo arriendo, pero yo sí le pongo, mire lo que yo le pido a ellos. Mire, tampoco es un seguro que ahorita están pidiendo casi el doble del arrendamiento. Entonces el pobre inquilino arrendatario llega y dice, no, pues, si tengo para el primer mes, no tengo para el dos. Entonces uno le muestra a la dueña, vea, usted me autoriza dejarle en tanto, bajarle. Usted me autoriza la mascota, no me autoriza. Y el dueño dice, no, me siento como muy amigable con la inmobiliaria. Porque cuando menos piense, voy a mi casa y encuentro un poco de gente. No, si yo autoricé cinco personas, ustedes me dan esas cinco personas. Yo no autoricé mascota, no se arrenda con mascota. Son como cosas que le hemos ayudado tanto al inquilino como al propietario. Eso nos ha, la misma gente le dice a uno, no, que bueno. La cámara de comercio nos han recomendado mucho porque somos, es que cliente preferencial. Sí, dijo, no, doña Ana, nos han dado muy buenas referencias de ustedes y nos gusta, pues, como recomendarlos. Bueno, Ana Cecilia, va a ver la inmobiliaria, ¿qué tiene para ofrecerle a sus clientes? O sea, arrendamiento, venta, bueno, ¿cuál es el paquete de ustedes? Asesorarlos primero, pues, si tienen el inmueble, nosotros vamos, le tomamos la foto y le decimos, esto se puede arrendar tanto. La señora dice, no, tanto no. O la mayoría dice, no, eso está muy barato. Señora, el sector que tiene sus propiedades tanto, es una asesoría, pero si usted dice, señora, que se lo arrendemos y no que usted diga, lo arrendamos, lo que pasa es que no es imposible, pero más difícil. Ah, bueno, lo asesoramos en la venta, en la venta y si compra, no, yo no me quiero quedar con el dinero en la mano. Entonces Babel le dice, venga, usted vendió esta casa o se la vendimos, aquí hay otra o un apartamento en tanto, lo quiere comprar. Y muchas veces no la dejamos, como dicen las señoras o los señores, es que la plata en el bolsillo se va. Entonces, no, venga, que va a ver la asesora, desde qué vamos a vender, qué va a comprar y a quién. Porque no todo el mundo que vende se le puede comprar. O sea, que también eso es como una asesoría de inversión. Sí. Mucha gente, lo que usted dice es cierto, o sea, se gastan la platica o venden y chao, limpio y eso se puede deudar. Eso es de una, porque la plata es así. Eso tiene, se gasta muy rápido, o sea, usted cambia un billete y ya. Entonces eso es lo que le dice la señora, yo sí la quiero vender, pero me da miedo que a mí me dice, no, no, de una vez le vamos buscando. Ay, de verdad, ustedes hacen eso. Yo, claro, entonces si no tiene vehículo, también la llevamos, camina la recuemos a tal hora, vea esta propiedad, ya la investigamos. Es de tal persona, ha sido un solo dueño, no tiene humedades, el conjunto no tiene demandas. Son como cosas, valor agregado que va a ver, le muestra a las personas que van a comprar o que van a vender. Qué bueno. Y para alquilar lo mismo, si el local está muy caro, uno le dice, venga, ¿por qué no le rebajamos? Mire que hay una persona interesada. ¿Usted qué opina si lo dejamos en tanto? Bueno, doña Ana, háganle pues. Es como de acuerdo ponerlos a todos. Muy bueno. Gracias.